Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones el día de hoy les traigo una comparación y un pequeño homenaje al trabajo o al gran trabajo que ha hecho Ángel Calderón junto con su preparador Francisco Spin vamos a comparar el progreso que ha tenido desde el año 2019 que fue su primer Olimpia en contra del año 2022 que fue su Olimpia más reciente el año anterior en el año 2019 en el Olimpia su primer Olimpia logró hacer un top 10 en esta categoría 212 libras que es un mérito bastante bueno quedando por debajo de atletas de gran nombre como Giletada Yamagechi como Eduardo Correa como el mismo Sean Clarida como Kamal Elgarne y en el año 2022 podemos ver que pasó a segundo lugar quedando solamente por debajo de Sean Clarida derrotando atletas como Amadash Kanani, como Keon Pearson, como varios atletas que supuestamente son más populares pero creo que Ángel Calderón merece mucho más mérito que ellos de los que se habla demasiado aquí podemos ver en esta comparación de la pose de frente doble bíceps que el tamaño que Ángel Calderón ha puesto a lo largo de estos años del 2019 al 2022 ha sido bastante y ha logrado mejorar su físico de una manera bastante buena tanto los brazos, los antebrazos, los dorsales y las piernas han crecido de una manera bastante buena y proporcional y algo que cabe mencionar es que la cintura o la sección media de Ángel se mantiene del mismo tamaño aquí en la pose de expansión dorsal de frente podemos ver que la saturación que presenta en la pose Ángel Calderón en el año 2022 es bastante impresionante vean que prácticamente no hay espacio entre sus dorsales y sus brazos mientras que en el año 2019 podemos observar ese espacio entre los antebrazos y los dorsales la fotografía del lado derecho, la fotografía del año 2022 para mí es una pose que prácticamente no tiene fallas muy buenas piernas, muy buenos brazos, muy buen pecho, la cintura pequeña es una pose excelente para Ángel la pose de pecho de lado tampoco se queda atrás además podemos apreciar el gran desarrollo que ha logrado Ángel en el tren inferior prácticamente el femoral ha crecido de una manera muy buena y esto hace que su físico fluya de una manera más agradable a la vista su tren superior ya era bueno en el año 2019 pero considero que sus piernas se quedaban un poco atrás y en el año 2022 todo su físico se encuentra de una manera más proporcionada tren superior con tren inferior todo este tipo de detalles son los que hacen la diferencia a la hora de posar y a la hora de compararte contra otros atletas la pose de espaldas podemos apreciar más tamaño en hombros mejor calidad muscular, más detalles en la espalda más tamaño en los brazos, más tamaño en las piernas también vean el espacio que existe entre los músculos abductores del año 2019 hay un pequeño espacio que no se observa en el año 2022 esto habla muy bien del trabajo de Ángel que ha sabido cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus fallas los ha trabajado y los ha pulido para presentar un físico que ya es a nivel olimpia segundo lugar de su categoría aquí en la pose de abdomen y muslo me encantan los cortes en las piernas de Ángel esta es una calidad que muy pocos atletas logran presentar en cuestión de condicionamiento también en el área de los dorsales, los intercostales del abdomen se mira bastante seco, muslo y condicionamiento esa es una característica de Ángel siempre llega con una puesta a punto excelente jamás lo vas a ver fuera de forma y está compitiendo constantemente durante el año es uno de los atletas más consistentes, más enfocados la verdad es que para mí mi respeto es para Ángel y para su preparador él y Francisco Espina han hecho una mancuerna bastante buena y en esta pose de espaldas, expansión dorsal el tamaño que ha ganado la verdad es que es muy bueno o sea prácticamente parecen dos personas distintas y el tamaño, la amplitud de la espalda como tal es impresionante como se ve en el año 2022 vean la cantidad de carne que metió en los trapecios en la espalda baja, en los dorsales de nuevo ese espacio que hay entre los antebrazos y los dorsales prácticamente no existe en el año 2019 si lo podíamos apreciar y bien para terminar el video aquí les tengo la comparación de la pose de más musculado más tamaño en piernas, más tamaño en hombros más tamaño en brazos, ya lo mencioné anteriormente la verdad es que quiero hacer este video para reconocerle el trabajo a Ángel Calderón que muy poco se ha hablado de él y la verdad si merece todo nuestro apoyo y nuestro respeto nada nos cuesta dejarle un like dejarle un comentario a cada uno de sus posts y que reciba todo nuestro apoyo la verdad es que yo no soy español soy mexicano pero estoy seguro que todos ustedes que son españoles están de acuerdo conmigo que Ángel Calderón es un excelente representante de ustedes en el Olimpia y en el físico-culturismo a nivel mundial y bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado si fue así dejen su like compartan el video suscríbanse a mi canal y déjenme sugerencias para próximos videos muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima chau 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 chau